Bueno, supuestamente hoy nos dará la última variedad que nos falta, supuestamente. A ver, ¿qué nos pide hoy Percibe Tormentals? Que por suerte tengo. Bueno, ¿es la que me faltaba? No es la que me faltaba, no me lo creo. ¿En serio? Me acaban de estafar. Me lo acaban de dar repetida. No puede ser. El hibisco es el que me dio allí. ¡Qué estafa! Recordemos que por aquí podemos ir haciendo pruebas. Esto fue lo que hicimos el primer día. Esto, lo que hicimos ayer, perdona, Sakuya. Y por aquí, a ver un momentito. Porque a pesar de que Sakuya no me ha dado las que me faltaban, creo, creo... Efectivamente. Necronos, que creo que no está ahora mismo en el chat, pero si ves esto, muchísimas gracias. Porque no solo me ha mandado dos, sino que me ha mandado precisamente las dos que me faltaban. Bueno. Y... Y... Bueno, pues esta sería, por ejemplo Otra variedad Con otro estante distinto Ya tendríamos los tres estantes distintos que tenemos Y con variedad de plantas Sakuya, hoy me has estafado Espero que mañana me des la que falta Espero A ver A ver, hibiscos Los mismos de ayer Muy bien, maravilloso Y ahora A ver, hibisco nina, hibisco rojo Y campanilla nina Y campanilla no te puedo dar Porque es que solo tengo una Ya lo siento Ya lo siento Recompensa por aquí Y... Bueno Mañana, creo Mañana? No No pasado No, mañana Todavía Todavía falta No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.